Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo tú Esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde me das luz para encender un día más Música Solo, solo, solo tú Solo, solo, solo tú Solo, solo, solo tú A mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Toda hora con tu a ti Solo tú, solo, solo tú Solo, solo tú Noche a noche Me das luz para encender un día más Música 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 Música